Las elecciones municipales y regionales llegaron a su fin, volviendo a la normalidad las actividades escolares en más de 90 instituciones educativas que sirvieron como locales de votación el domingo 5 de octubre. En colegios, academias, institutos y universidades, las clases se suspendieron el jueves 3 de octubre con el fin de ambientar correctamente las sedes de votación y mesas de sufragio. Sin embargo, en Trujillo, el material recién fue desplegado el sábado a primera hora. No quiero salir de televisión. Bajo estrictas medidas de seguridad, el material electoral fue distribuido en los diferentes centros educativos. Su arribo e ingreso a los locales de votación fue verificado por personal de la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Los ambientes educativos sirvieron para acoger a 7.000 trujillanos que acudieron a votar el domingo último. Tras el proceso electoral, las instituciones educativas son ambientadas nuevamente para recibir a los alumnos mañana martes 6 de octubre y así continuar con sus clases hasta fin de año.